Hola amigos de Calais Opulentas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy hicimos un pedido y afortunadamente nos llegó hoy mismo. Si alcanzan a ver, la caja ya está destapada y es porque el dueño, bueno, el que nos trae el domicilio, las muestra antes de entregarlas, ¿cierto? Estamos muy ansiosos por verlas y los invito a que se suscriban, leen a la campanita para que les avise las notificaciones y de seguirnos en la cuenta de Instagram como arroba calaisuculentas. Bueno mis amigos, antes vamos a comenzar a destapar las suculentas nuevas, que son dos, una chiquitica y otra más grande. Entonces vamos a comenzar con la más pequeña. Estoy grabando yo solo, o sea que además tengo una sola mano para manipular las cajas y destaparlas. Voy a intentárselo lo más cuidadoso posible porque no quiero que se vayan a estropear. Estoy muy contento porque pues son nuevas suculentas y sé que algunas son repetidas pero no importa. A ver, ya que pues la idea también es vender algunas que ya tengamos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, aquí viene una jaguartia. Es muy linda. Esta ya la habíamos pedido y la volvemos a pedir porque es muy linda y muy agradecida ya que la que tenemos aquí en el jardín nos ha dado ya hijuelos. Bueno, ya está dando hijuelos. Por ahí unos tres o cuatro hijuelos nos está dando. Recuerden que hacemos el pedido a suculentas del pacífico vitaco. Recomendadas, bueno, recomendados 100%. Como ustedes alcanzan a ver, pues adentro hay un... No, no sé cómo es, como... No sé qué material es esto. Digamos que espuma para amortiguar, sí, algún movimiento muy brusco. Para que no se vayan a soltar o a desprender de la macética, del vasito plástico. Aquí nos vienen unas hojas que nos dieron de obsequio. Esto creo que si no puedo destaparlo en... En este momento... Ah, no, sí, creo que sí puedo. Es que solamente estoy utilizando una sola mano, entonces... Pero yo sé que soy práctico, entonces lo voy a intentar. Mientras tanto voy a ir destapando eso. Aquí voy a mostrar cómo va mi... Mis suculentas que están al lado izquierdo son las de mi colección. Y estoy colocando piedra blanca para separarla de las que yo vendo, ¿vale? Espero que alcancen a escuchar lo que dije. Bueno. Tienen como forma de regalo, papel seda. Ay, qué bonita es. Creo que son... Francesco. Bueno, Francesco, si es que se conoce así. Y esta, no sé cuál es, es oscura. Está chévere, está bonita. Y esto nos lo dieron de obsequio. Acá hay varias. Voy a intentar enfocar porque creo que no está enfocando. Vienen varias. Y acá viene una negrita. No sé qué tipo de suculenta se da. Hay que esperar que crezca. Bueno, entonces la voy a colocar aquí a un lado. Con la cajita y la agüertia. Vamos a comprar con la segunda caja. Y miren, aquí llega la factura. Chin, chin, chin. Ay, Dios. Entonces vamos a continuar con estas hermosuras. Esto que usted ve en la cabeza es una espumita que colocaron encima de una hecheveria acetosa. Ya que acababa de deshijar. Entonces para que no se fuera a salir en el viaje. Entonces vamos a comenzar. Ay, no sé cuál sacar. Yo creo que va a sacar esta hecheveria pálida que hicimos el pedir con el... Ay, a ver. Ay, Dios santo. ¿Cómo hago para sacar esto? Ay, ya sé cuál va a sacar. Va a sacar esta hecheveria pálida pequeña que pedimos también. Espero que estén enfocando. Bueno. Es una hecheveria pálida, ya la conocen. Esta es la planta madre, por decirlo así. Está mucho más grande. Por acá compramos otro aloe. Me disculparán si no le tengo el nombre en este momento. Se lo colocaré en el video. Voy a colar acá para que enfoque. Porque... Ay, porque no quiere ser tan oscuro. Esperen un momento. Esto aquí está perfecto. Es un aloe. Esto le dicen comúnmente piel de cocodrilo. Por la forma en que están sus hojas. Vamos a continuar por acá con esa variegada. Es una crapsula. Crapsula variegada. Por acá vamos a colocarla. Porque es que allá abajo como que la iluminación es muy poca. Es hermosa. Por eso la pedimos. Por acá seguimos con una eonium. Pero no sé qué tipo de eonium sea. Porque es diferente a la kiwi. Y viene con varios hijuelos. Que es hermosa. Certo. Muy linda esta eonium. Por acá seguimos con una super boom. Creo que le dicen siempre viva. Ay, hermosa. Creo que tenemos ya una aquí en casa. Si no estoy mal. Vamos a continuar a ver con cuál. Con esa que está aquí que también es variegada. Que imagino que o es una crapsula o es un sedum. No sé cuál sea. Es muy linda. No sé si ustedes tengan de esas en su casa. Esta es rarísima. Miren. No sé qué. Si sea una aloe. Sea una aonium. Sea una aortia. Qué hermosa y exótica. Muy linda. Nunca la había visto. Es muy bonita. Me recuerdo seguirme en Instagram como arroba calisuculenta. Si ustedes desean hacer algún pedido. Si quieren saber los nombres científicos de estas hermosas suculentas. Y no te olvides de suscribirte al canal de YouTube. Y darle a la campanita para que te notifique los videos que suba. Qué hermosa, ¿no? Yo esta también tengo el nombre. Sino que es que siempre que hago los videos se me olvida. Sino que es que como acaba de llegar el pedido. Estoy haciendo el video de una vez. Entonces no tengo presente el nombre. Lo siento. Me disculpan. Yo apenas edité el video. Pues voy a colocar los nombres ahí. Para que sepan cómo se llaman. Creo que esa es la misma. Si no estoy mal. Sus bordes son rojos. Sus hojas son bastante gruesas y anchas. No sé qué tipo de chévería sea. Por acá voy con otra. Vamos a ver cómo llega la cetosa. Bueno, aquí va la chévería cetosa. Entonces voy a intentar destaparla. Para que ustedes alcancen a ver. Oh my God. Es un poco complicada. Entonces dame un segundo y era esta. Bueno, ya destapé. Ya le quité la espuma. Esta es la chévería cetosa. Que nosotros compramos. Qué linda, ¿no? Continuamos con esta hermosura. Que no sé si sea otro tipo de cetosa. Chévería cetosa. Pero no sé si es un nombre completo. Sus puntas son rojizas, hermosas, divinas. O sea, esto es una belleza de suculenta. Muy bonita. Llegan de un buen tamaño, ¿no? Ay, miren esta belleza. Esta la volvimos a pedir. Porque es muy, muy linda. Yo creo que esta también es una de onio por las sierritas que tiene a los lados. Y la forma en que se reproduce es muy, muy, ¿cómo se dice? Muy inquieta. No. La forma en que se reproduce es muy extraña. Parece a la cintas que sacan sus hijos por medio de un apéndice. Muy, muy linda. Continuamos con esta que la volvimos a pedir. Que de verdad que la que ya habíamos pedido ya la habíamos vendido. Pero pues, otra aloe cebra. Que de verdad esta es una maravilla suculenta. Dios crea cosas hermosas y esto. Muy linda. A ver. Por acá compramos este cactus también. Le dicen comúnmente como Mickey Mouse. Porque en forma que crece, que es parecida a Mickey Mouse por las orejas. Las orejitas. Está pequeño todavía. Vamos a esperar a que crezca. Y tome la forma característica, ¿no? Muy bonita. A ver. Acá compramos una Runjoni. Que ya saben que esa es de un crecimiento lento, pero vale la pena. Por allá la tengo. Si la alcanzan a ver. A ver si enfoca. Sí. Ahí está mi Runjoni. Está como seis veces más grande que la que tengo acá. Pero ya después de dos años que la tengo, claro. Ay. Esta vez creo que está repetida. Creo que compramos tres veces la misma. Si no estoy mal. Pero no importa porque está hermosa, suculenta. Es llamativa, llamativa en cómo crece. Y crece bastante grande. Por allá al fondo hay una. Y por ahí había otra. Que no me acuerdo dónde la coloqué. Pero por ahí hay otra. Vamos a colocarla por acá. Continuamos con este Calanchoe. Variegado. Que viene con un tono fucsia o rojizo intenso esta vez. Espero mantenga ese color. Es muy lindo. Muy, muy lindo. Y da la casualidad que cuando pusimos a reproducir este Calanchoe. Se reproduce por medio de sus bordes. Y pueden llegar a dar bastantes. Y vuelves por ese medio. Entonces, esa es una forma de reproducir. Yo pensé que ese se hacía el mismo procedimiento que las otras. Que era por la parte inferior. Que por ahí salía. Pero no sale por sus bordes. Muy lindo y muy agradecido este Calanchoe. Amos este Calanchoe. Es hermoso. Y por acá finalizamos. Con la. Echevería pálida. Que es. Bastante grande. Esta vez vino súper inmensa. Hermosa. Como ustedes saben. Ustedes saben. Esta. Es muy. Bella. Y es una de las. Suponentes gigantes. Por allá. Atrás tengo la otra. Espero. Que se alcance a enfocar. Así allá está la otra. Y bueno chicos. Eso fue todo. Esto fue lo que compramos nosotros. Espero que les haya gustado este video. Si no te has suscrito. Suscríbete. Para más videos como este. Si no nos has seguido. En la cuenta de Instagram. Pues te invito a que nos sigas. Como arroba calisuculentas. En Facebook también como calisuculentas. Una vez. Pues nada. Espero que. Estén muy contentos. Estoy muy contento. Perdón. 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 Gracias.